Que en la MAGA comunica somos foodies, ya lo sabe hasta la tía abuela de Castellón, todos nos conocen por ser los que hacen las foodie guides más auténticas de Barcelona. O porque somos los que montamos las cenas clandestinas más increíbles de la ciudad. O también por crear campañas con influencers que se estudian como success cases, como la gran sushi party. Sí, somos esa agencia bolona gastronómica. Pero fuera de ahí, ¿quién sabe quiénes somos o lo que hacemos? ¿Cuál es nuestra labor? Por eso, en la MAGA queremos hacer un pequeño experimento premiando al foodie anónimo. Este año vamos a ser el amigo foodie invisible. Vamos a repartir unas guías por diferentes lugares de la ciudad. Estas guías van a ir acompañadas de una nota. En esta nota os explicaremos que si realmente eres un foodie... Solo tienes que levantar la mano. Apareceremos nosotros y os haremos una breve encuesta. Si con la encuesta nos demuestras que eres un auténtico foodie... Te regalaremos la guía y una cerveza Alhambra Reserva 1925 de 75 centilitros. Solo queremos que disfrutes de esta guía y que la compartas. ¡Feliz Navidad!